Con un tiempo oficial de 2 horas 57 minutos y 12 segundos, Marco Antonio Escárcega logró ganar por segunda ocasión consecutiva la octava edición del Reto Majalca, en el que participaron más de mil ciclistas locales y nacionales. Cabe mencionar que esta carrera de montañas organizada desde el año 2007. El objetivo del Reto Majalca es cubrir la distancia de este recorrido ecoturístico que consta de 80 kilómetros entre valles y cerros saliendo del Parque Nacional Cumbres de Majalca hasta llegar a la meta marcada en el Parque Metropolitano El Rejón. Por su parte, Marco Antonio Escárcega nos compartió lo siguiente. Pues bueno, nosotros como equipo veníamos cuatro integrantes. Durante la carrera se seleccionó el grupo prácticamente en lo que fue la primera subida. Tuvimos ahí presencia de nosotros, íbamos tres corredores del equipo y dos contrarios. Cuando llevábamos 40 kilómetros de carrera, yo tuve un percance ahí con la rueda trasera, se me ponchó, pero bueno, afortunadamente mi hermano venía ahí y me dio su rueda. Al final de cuentas ganamos la carrera, es el segundo año consecutivo que gano, es la tercera vez que gano, consecutivo, segundo, como te digo. Llevo cinco veces ya compitiendo, me gusta mucho este maratón y lógicamente pues yo creo que mientras estén mis posibilidades venir, aquí voy a estar.